¿Quiere vivir 100 años y vivir bien? Los expertos dicen que empiece a prepararse ya. Para muchos de mis pacientes de lo que se trata es de ¿cómo puedo mantener mi independencia? ¿Cómo puedo mantener mi calidad de vida? Su principal objetivo debe ser evitar los obstáculos autoimpuestos a su salud. Más del 80% de las enfermedades crónicas pueden prevenirse con comportamientos saludables. Podemos cambiar la calidad de vida de una persona, la capacidad de permanecer en casa, la capacidad de seguir siendo independiente. Primero, mantente activo. Las personas que realizan actividad física durante unas 7 horas a la semana tienen un 40% menos de riesgo de morir prematuramente que las que realizan actividad física durante menos de 30 minutos a la semana. Los expertos en salud dicen que hay que incorporar actividades aeróbicas, entrenamiento de fuerza y ejercicios de equilibrio. Una persona mayor que participa en actividades de equilibrio como el Tai Chi tiene menos probabilidades de sufrir caídas. Además, sigue una dieta sana y no comas en exceso. Las investigaciones sobre centenarios han descubierto que tradicionalmente siguen una dieta baja en calorías y rica en verduras. También dejan de comer cuando están llenos en un 80%. Además, mantente socialmente comprometido. Según un estudio, las personas con muchos contactos sociales tienen un 50% más de probabilidades de vivir más que las que tienen pocos o ningún contacto social. Y finalmente, duerma lo suficiente. Los estudios demuestran que dormir menos de 7 horas por noche de forma regular está relacionado con la diabetes, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, la depresión y un mayor riesgo de muerte. Otro estudio que examinó las características de la personalidad de los judíos Ashkenazi de entre 95 y 107 años de edad encontró que la mayoría de ellos tenía una actitud positiva y sentido del humor, lo que sugiere que estas características tienen un papel importante cuando se trata de la longevidad, con formas de vivir hasta los 100 años y con buena salud. Para Salud y Vida, soy Nomi de Lucía con Noticias RGB.